Hoy presentamos Popeye Va a Navegar. Justo a tiempo. Tal como lo imaginé. Y aquí está el complemento para pasar un bello día. No hay nada como pasear el motoneta, ¿verdad? ¡Oh, Popeye! Gracias por estas hermosas flores. ¿Cuáles flores? ¡Ven con papá! ¡Olivia! ¡Ay, qué es lo que está pasando! Olivia, ¿qué te parece un viaje en bote? Olivia, sé que estás delgada, pero no exageres, no te veo. ¡Eh! ¡Bluto la tiene! Yo le pondré fin a esto. ¡Como el Hombre Araña! ¡Oh, Bluto! ¡Tu bote es magnífico! Sí, grande y magnífico como su dueño. Suba a bordo, Mademoiselle Olivia. ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, Bluto! ¡Todo esto es tan náutico! ¡Te voy a náuticar una cosa! ¡Eh! ¡Crustáceo! ¡Ey! ¡Vuelve acá, Crustáceo! ¡Ah! Aunque quieres pelear por ella, así será. ¿Dónde está tu bote, Popeye? Solo está a unos cuantos pasos de aquí. ¿Te gusta navegar, Olivia? ¡Oh, me gusta mucho! Es tan tranquilo y tan pacífico. ¡Ah! ¡Maldito Crustáceo! ¡Le voy a dar una lección con mi superimán! ¡Ey! ¡Qué está sucediendo aquí! ¡Pronto lo averiguarás! ¡Popeye! ¡Tu bote se quedó en los huesos! No tienes por qué preocuparte. Es el mejor barco de todo el lugar. Dirás el mejor submarino. No, ya veo a qué te refieres. ¡Oh, hoy! ¡Veo que tienes problemas! ¡Bien! ¡Bienvenido a bordo! ¡Oh, qué vergüenza tan grande! ¡Oh! ¡Veo que necesitas un salvavidas! ¡Tama, Crustáceo! ¡Mmm! ¡Este salvavidas está bastante raro! ¡Pero qué me ha hecho ese malvado de... ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Oye! ¡No te metan conmigo, Pulpo! ¡Tengo un asunto pendiente allá arriba! ¡Oh! ¡Creo que tú y yo vamos a tener serios problemas! ¿Dónde está Popeye? Olvídate de Popeye. Tú y yo haremos una romántica travesía. ¿Qué te parece un besito? ¡Alto! ¡Alto, Bluto! Vamos a hacerlo bien. Primero cierra los ojos y para la trompita. Como tú quieras, Olivia. Así está bien. Así está muy bien. ¿Ya estás listo? Sí, sí. ¡Ey! ¿Dónde se ha ido? ¿Con qué quiere jugar, eh? ¡Bien preciosa! ¡Allá voy! ¿Por qué no me dejas en paz? ¡Ey! ¡Este es un juego nuevo! ¡Sal ya! ¡Sal ya! ¡No te escondas! Olivia, ¿dónde estás? ¿Con qué quiere jugar al escondite? ¿Eh? ¡Oh! ¡Popeye! ¡Te necesito! Reconocería esa voz en cualquier lugar. ¡Ya voy, Olivia! Lo siento, amigo. Tengo que sacar algo de mi bolsillo. Hazme el favor de abrir esto. ¡Oye! ¡Son mis espinacas! ¡Gracias! Vámonos de aquí, mi amigo Manco. Ahí está el bote de Bluto. Pero no hay nadie en cubierta. Más vale que baje a ver. Gracias por el aventón, amigo. Ahora acabaré con esa rata. ¡Aquí estoy, dulce Olivia! ¡Ya puedes salir de tu escondite! ¡Ey, taxi! ¿Qué te parecería hacer un viaje, Bluto? ¡Dale dos vueltas al mundo! ¡Buen viaje, Bluto! Ejajajaja ¡Yujoo, Olivia! ¡Ya todo está bien! ¡Oye, dónde estás?! ¡Aquí estoy, Poppeye! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Me estaba escondiendo de Bluto. Pero ya que se fue, allá voy. Voy a bajar. ¡Yuyu! ¡Ten cuidado, Olivia! ¡Qué gusto que hayas bajado! ¿Y dónde está Bluto? Lo envié por el mundo para que sea bueno. Puppé y el marino soy... ¡Oh, miedo! Hola, niños. ¿Quieren un trago? Vamos a divertirnos mucho. Muy bonito. Qué lástima que el señor no piense que para divertirse no se necesita el alcohol. No hay nada más malo que beber alcohol. Es el consejo que doy porque Puppé y el marino soy... Puppé y el buscador de tesoros. La espada de Fitzwillie. ¡La espada de Fitzwillie! ¡Oh, ya había oído de ella! La leyenda dice que sus filos son de diamante y que la empuñadura es de rubíes y esmeraldas. No es una leyenda. Es la verdad. Por esa razón he hecho el viaje desde Inglaterra para contratarlos para que la busquen. ¡Sardinas en aceite! Le ha pertenecido a mi familia desde hace siglos. Bueno, hasta que ese malvado perverso del gran duende la robó hace 300 años. Aquí está la espada de Fitzwillie. Está clavada en una roca. Sí. El gran duende pronunció un poderoso hechizo sobre ella. Siempre tendrá hechizado a mi familia hasta que alguien la quite de esa roca. ¡Esa espada debe valer varios millones! ¿Y dónde es que el malvado gran duende hace sus encantamientos? La única ayuda que puedo darles son las últimas palabras del gran duende. Su búsqueda comienza en un lugar llamado Piedra Dura, un reloj hecho de carnero y su pista será al amanecer. No hay tiempo que perder. Adiós, señora Fitzwillie. Vamos a encontrar su espada y la traeremos. Si llegamos a encontrar la espada de Fitzwillie, ¿también crees que nos encontremos con el gran duende? Un duende fantasmal de 300 años de edad no es algo que vaya conmigo. ¡Oh! ¡Mira, Popeye! Lo único que hay que hacer para tener la espada que vale millones es encontrarla antes de que lo hagan esos ratones. Por eso es que tú fingirás ser el gran duende, mi duende amigo. Lo que yo quiero es medio millón de besos. ¡Oh! Aquí está Popeye, Inglaterra. ¡Bruto! Quiere tirarnos del globo. Oye, ¿por qué has apagado el motor? No quiero hacer ruido para oír cómo estaña su globo. ¡Vas a llegar muy rápido a la tierra, Crustáceo! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Oh! 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 ¡Diablos! ¡Ese alpeñique nos va a ganar la pista! No tienes ideas muy brillantes. ¡Oh! ¡A dónde vamos, Popeye! ¡Abajo! ¡Oye! ¡Qué buen aterrizaje, Popeye! Justo en el centro. ¡Oh! ¡Este lugar me da mucho miedo! ¡Bien! Lo que tenemos que hacer es ayudar al Crustáceo tonto a encontrar la primera pista. ¿Ves alguna pista, Olivia? ¡No! ¿Por qué no le preguntamos a él, el gran duende? ¿Qué están haciendo aquí? Estamos buscando la espada de Fitz Willy. ¿Tiene alguna pista para nosotros? Sí. ¡Claro! ¡Claro que tengo una pista para ustedes! Pero para que puedan descubrirla, primero, primero den cuatro pasos a la derecha. Ahora cierren los ojos y den dos pasitos para atrás. Uno y dos. ¡Popeye! ¡Popeye! ¡Buen trabajo, amigo duende! ¡Vamos a buscar la pista y larguémonos de aquí! ¡Mi paracaídas! ¡La tengo, Olivia! La pista es ir al castillo. ¡La espada de Fitz Willy debe estar ahí! ¡Un millón de gracias, Crustáceo! ¡Nos veremos en el castillo! ¡Parece que me tomó el pelo ese falso duende! ¡Nos están alcanzando! ¡Tengo un plan! ¡Adelántate y empieza a buscar la espada! ¡Yo me haré cargo del Crustáceo y de su novia! ¡No puedes ver por dónde vamos, Popeye! ¡No puedes ver por dónde vamos, Popeye! ¡Yo les diré dónde van, al fondo! ¡Llegó el momento de echar anclas y yo los voy a ayudar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, cielos! ¡Nos hundimos! ¡Haz algo, Popeye! ¡Sube a bordo, Olivia! ¡Oh! ¡No me atrevería a entrar ahí ni por un millón! ¡Pero lo haré por medio dólar! Si la pista decía en el castillo y este es el castillo, ¿cómo podremos encontrar la espada de Fitzwillie? ¡Ya buscamos por todas partes! ¡Oh! ¡Mira! ¡Estas estatuas son gárgolas! Esta no me parece gárgola, más bien se parece a ese malvado duende ¿Tú crees que las estatuas puedan ser una pista? ¡Es muy posible! ¡Vamos a revisar este lugar! ¡Apuesto a que el duende hizo esto! ¡Parece como si yo fuera grande y horroroso! ¡Déjame salir de aquí! ¡Oh, santo cielo! ¡Es el duende! ¿Qué ha pasado? ¿Quién te encogió, duende? ¡Fui yo! ¡El gran duende! ¡Los destruiré! ¡Sangalinas! Puedes guardarlas para darle de comer a tu perro ¡Ajá! ¡Tú vas a ser mi mascota! ¿Eh? Tiene que combatir el fuego con fuego ¡Ven conmigo! ¡Ajá! ¡Tú vas a ser mi mascota! ¡Y tú vas a ser para mis mascotas! ¡Parece algo mejor! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, Cocolisto! No nos va a terminar con tus medidas Las baterías se han descargado Si las recargamos de noche, estarán llenas de energía en la mañana. Los seres humanos debemos recargar nuestras baterías por medio del sueño. Para estar fuerte, debes descansar. Ese es el consejo que doy, porque Popeye y el Marí lo soy. Angulas, jugamos al gato y al ratón y yo soy el ratón. Tengo que irme de aquí antes de la cena, porque yo soy la cena. ¡Bien! He estado buscando la espada enjollada y miren lo que me encuentro. El crustáceo no está y en su lugar me ha dejado una pulga. ¿No es maravilloso? ¿Es esto una asquerosa mosca en mi mesa? Tengo que hacer algo al respecto. ¡Cata a flor! ¡Cata a flor! ¿Eh? ¿A dónde se fue? ¿Cómo llegaste aquí arriba, Popeye? El bruto me dio un aventón. Tenemos que irnos de aquí, Olinia, antes... ¿Antes de qué, crustáceo? Antes de que el gran duende nos encuentre a todos. Tal vez yo pueda servirles de algo. ¡Quítate ese absurdo disfraz, duende! ¡Vamos a encontrar el tesoro y alargarnos de aquí! ¿Duende? Yo soy el gran duende. Ya te dije que... ¿Eh? Aquí podrá poseer la espada de Fizz Willy. ¡Solo yo! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué hay en mi brazo? Estoy haciendo uno de mis trucos. ¡Más vale que dejen de pelear y empiecen a buscar la espada! Si logramos quitarla de la roca, él perderá todos sus poderes. Olivia tiene razón, Pluto. Tenemos que trabajar en equipo. Uno para todo. Y todo para mí. Es... ¡Pon, pon! ¡Rápido, Popeye! ¡Atrás de la estatua del gran duende! ¡Maldición! ¡Se detuvo, Popeye! ¡No ha querido destruirla! ¡Te apuesto a que escondió la espada de Fizz Willy dentro de esta estatua! ¡Para atrás, Olivia! Si él no quiere destruirla, yo lo haré. Necesito comer mis espinacas para tener fuerza. ¡Ay, Popeye! ¡Percebes! Si me hace más pequeño, ya no seré el tío de Cocolizo. Seré su juguete. ¡Ah, lo que necesitaba! Un abrelatas. ¡Ah! Ya no tengo. ¿Quién tiene a quién, duende de pacotilla? ¡No! ¡No la toques! ¡No la toques! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, Crustáceo. Dame la espada. Estás empapado, Bluto. Le ayudaré a secarte. ¡Sácame de aquí, ladrón de espadas embrujadas! Lo haré, Bluto, en cuanto recobre a mis dos tesoros. ¿Dos tesoros? Sí, la espada de Fizz Willy y mi joya más preciada, mi linda Olivia. ¡Oh, mi Popeye! ¡Hey! ¿Quién diablos te has creído que eres? Popeye y el marino soy. Oigan, chicos, prueben este dulce. Lo disfrutarán mucho. Sin dulces estamos contentos. Pero así tendrán mejores dentaduras. ¡Ay! Es cierto, el dulce hace daño a los dientes. Para ser feliz, nunca debes tener caries. Popeye y el marino soy. ¡Gracias!